Rafael Durán, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en Lagunillas. Convocamos esta rueda de prensa por la MU de Lagunillas, primeramente, para apoyar a la Fiscal de la República por la decisión, los acuerdos que está haciendo para destituir y habilitar los jueces, los jueces del TCJ. Los jueces del TCJ y igualmente eliminar tres acuerdos del Gobierno Nacional. Todas estas acciones de la Mesa de la Unidad Democrática son acordadas en unidad con la Asamblea Nacional y en este municipio lo representa el doctor Juan Carlos Velasco. Igualmente, queremos convocar para los Frentes de Defensa de la Democracia y la Libertad que vamos a conformar en todo el municipio de Lagunillas 52 frentes conjuntamente con la Asamblea Nacional para desde esos Frentes defender la democracia y defender la libertad. Estamos convocando para el día jueves 22 a las 10 de la mañana a la sociedad civil, a las fuerzas vivas del municipio, que tenemos que unirnos todos para evitar que pase esta constituyente. Nosotros estamos claros que esta constituyente no va, pero para eso necesitamos la unidad del pueblo, que estemos todos, los comerciantes, los industriales, los trabajadores, los obreros, los discapacitados, los deportistas, los artistas, los ganaderos, todos tenemos que estar, los comerciantes, todos tenemos que estar unidos alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática, alrededor de la Asamblea Nacional, para que podamos hacer ese frente en defensa de la democracia y la libertad de este país. Nos mantenemos en la calle constantemente, los estudiantes, felicitamos a los estudiantes que están constantemente haciendo plantón, haciendo asamblea, buscando, preparando a este pueblo, preparando a este pueblo para evitar que pase la Asamblea Nacional Constituyente. Esperamos que el pueblo se prepare, se prepare para evitar que se den estas elecciones el día 30, para evitar en consenso, para evitar en paz que se den estas elecciones de los centros de votación. Estamos haciendo estos frentes de defensa de la democracia y la libertad para que no pase la Asamblea Constituyente en los centros de votación, para que no se dé este fraude electoral. Para eso estamos preparando a nuestro pueblo y para eso estamos convocando a la sociedad civil, a las fuerzas vivas de este municipio, que el día jueves a las 10 de la mañana en Acción Democrática vamos a hacer una reunión de trabajo, donde vamos a analizar la situación política de nuestro municipio de Lagunilla y qué debe aportar cada uno para evitar que pase la Asamblea Nacional Constituyente. Un mensaje para la población del municipio de Lagunilla que nos han escrito a veces en los programas de opinión, de noticia, que en algunas actividades que han hecho a esa unidad democrática por los pobres, por los estudiantes, siempre ven decir que es la justicia, que es una de voluntad popular, que no sé que esa unidad como tal aquí en el municipio de Lagunilla, ¿qué nos puede decir sobre eso? No, aquí hay una unidad perfecta, homogénea, totalmente perfecta. De pronto tendrán algunas otras actividades, pero aquí la unidad es perfecta, es homogénea. Todos los partidos, todos los partidos que hacen vida en el municipio de Lagunilla están en la mesa de la unidad democrática. Están los educadores, está la sociedad civil, está la gente de petróleo, estamos todos. Que algunos tengan otras actividades, pero a partir de hoy, a partir de hoy que vamos a empezar a formar estos frentes por defensa de la democracia y la libertad, todos tendremos responsabilidades, conjuntamente con la Asamblea Nacional, en los diferentes centros de votación, en los diferentes barrios estaremos juntos todos, apoyando también las actividades de la juventud, de los estudiantes. Ellos tendrán unas actividades que no son directas con la mesa, o sea, son paralelas porque ellos tienen su actividad en las universidades, en los colegios universitarios, pero lo vamos a apoyar. Esta mesa de la unidad va a apoyar a los estudiantes, a la juventud, para que realicen sus actividades en los centros de educación, de universidad y en los sectores. Y ellos están haciendo su programación y nosotros apoyamos a la juventud y a los estudiantes. O sea, para hablar un poco ya del tema, en el caso de la validación del partido COPEI, ¿qué nos puede decir de eso? ¿Validó COPEI a nivel nacional? ¿Cómo salió aquí en principio? ¿Qué nos puede decir? Primeramente, de la mesa de la unidad democrática, felicitar a los copeyanos y a las copeyanas a nivel nacional, a nivel regional, que lograron validar su partido, un partido con 71 años de lucha por la democracia y la libertad. Recibió este partido el apoyo de todos los partidos el día sábado y domingo en la Plaza Bolívar, porque había que validar un partido que tiene 71 años de lucha por luchar por la democracia, por fortalecer la democracia y la libertad del país y del Estado y del municipio. Así que muchas gracias a los partidos que nos acompañaron en la Plaza Bolívar. Se validó el partido en dos estados y tenemos la oportunidad de validar dos estados más. Pero no es el asunto de validar, es que es un partido que tiene que estar en la mesa de la unidad democrática, porque es un partido que ha dedicado su vida a la lucha y a fortalecer la democracia y la libertad de Venezuela.